La población del municipio de Dolores Carazo recibió la unidad móvil de salud gratuita en diferentes especialidades que el Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud instaló en la calle frente a la parroquia de esta localidad. La doctora Zalia Guido, directora del Centro de Salud Gregoria Gutiérrez, destacó que esta jornada es con el objetivo de acortar los tiempos de atención en beneficio directo a la ciudadanía que acudió desde tempranas horas y se espera más asistencia en el transcurso del día. El Ministerio del Salud, el día de hoy, como es un compromiso de este buen gobierno de la restitución de derechos de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, el día de hoy estamos haciendo una feria de salud donde vamos a contar con las especialidades de ginecología, oftalmología, pediatría, medicina general, atención a niños sanos, toma de PAP, toma de pruebas de VIH. Esto con el objetivo de acercar la salud a cada uno de nuestras familias, a cada uno de nuestros ciudadanos, como es el compromiso de este buen gobierno del comandante Daniel Otega y la compañera Costa. Considera que hay grandes expectativas de la población ya que esto va a servir para acortar los tiempos de espera. Las personas que han asistido a esta feria de la salud dicen sentirse agradecidas con el buen gobierno y ven en esta visita de la brigada médica una alternativa para atender sus problemas de salud que en muchos casos se les imposibilita por el acceso a una consulta médica por los costos económicos. Ah, muy maravilloso, muy bien. ¿Y sabes que cuando no teníamos conocido en los años pasados y ahora no nos sentimos bien? Dios mío, la mayoría nos están aportando a nosotros los coles, ya que no tendríamos que comprar una pastilla por nuestra pobreza. Ah, muy bien. Gracias por aquí, vemos todas las enfermedades que tenemos, las necesidades que tenemos de nosotras. La oportuna atención médica gratuita que se desarrolla en este municipio caraseño tendrá presencia en el resto de municipios de este departamento y cuenta con el respaldo y apoyo logístico de las alcaldías. El cuerpo médico que asiste a la población son altamente capacitados y el equipamiento que se dispone para tal fin es de alta calidad. Francisco Rojas Andino, más noticias en menos tiempo.